Hola a todos aquí estamos con un nuevo episodio de Skywars, esta vez estamos en un nuevo server que bueno ya subí un video en este server que es el de Skywars con Mega Maxxman que está muy bueno, la verdad el server se los recomiendo muchísimo el server se los voy a dejar en la descripción y bueno pues aquí hay muy buenos minijuegos también está uno que se llama Parkour Minigame que también lo voy a grabar y supongo que estarán viendo este video antes o después de que suba este no, pero los voy a grabar el mismo día este video lo estoy grabando antes del que el Parkour Minigame que me pareció muy divertido la verdad y por eso me apetecía grabarlo y bueno, quedan 11 jugadores como ven estamos en el escenario de Pokémon que están muy... son pixel arts de Pokémon que la verdad a mi me gustaron mucho y me gustan nomás tengo un huevo y tengo un arco vamos a ver si podemos tirar a uno ahí se metió ¿team? 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 jaja se metió vamos a ver vamos a quitar esto por si queremos entrar rápidamente ¡Dios! vamos a quitar ese diamante para ver si... ok ya tenemos espada de diamante tengo unas botas doradas pero... necesito una armadura mejor ya tengo una buena arma solo nos falta la armadura vamos a ver si podemos asesinar a este de aquí bien 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 ¡ay! casi ¡casi! quedan 9 guerreros ok ya casi asesinamos a ese de por ahí voy a ver si puedo llegar a su base ¡ay! casi me tumba casi me tira ¡no! no me mates please vamos a ver si podemos llegar otra vez ¿qué decías? 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 ¡oh! che casi lo... lo aniquilábamos ¿no? ok por ahí por ahí por ahí por ahí bien 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 excelente 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 me quieren tumbar esos tres parece que son team esos dos de por allá eh los voy a asustar con una flecha muere tú también ¡ah! me caí Dios ay Dios oh Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío mega epic fail mega... ok nos vamos a meter a una más eh ahora nos vamos a meter eh eh bueno este video voy a este quería hacer una nueva eh sección donde grabar a todos los escenarios de la de Skywars de Cubecraft eh porque como están muy buenos los escenarios eh me apetecía grabar así eh este este video eh supongo que va a ser el de el de Pokémon eh después voy a ir cambiando eh ok me había olvidado de eso y bueno vamos a ir de nuevo a la de Pokémon eh porque esta es el episodio Pokémon episodio a la Pokémon ya casi va a empezar en 15 segundos como ven aquí están los pixel arts muy bonitos la verdad eh aquí está no me sé muy bien los nombres de los Pokémon eh pero este es algo de Duke es un pato eh obviamente hay uno el Magikarp que no sé por dónde está también eh ese de por ahí es que si recuerdo los personajes solo que los nombres se me se me fueron eh pero está muy bueno este escenario ok me dio un peto de diamante vamos a ver si podemos tirar algunos tenemos espada eh 6.5 de daño ok no está muy mal eh lo de diamante sin hechizar hace 7 puntos eh la verdad que no no es muy mala eh ok vamos a quitar las flechas nos vamos a poner las manzanas doradas ok vamos a subir la el pico hace 5 de daño eh no está mal aunque tengo esta espada que es mejor aunque sea de madera porque está hechizada tiene filo 2 ok ok ahora sí vamos a ver si podemos matar algunos cuantos vamos a ver si podemos tumbar a ese dios no oh yes fuck bien 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 no mal perdón ok ok vamos a hacer ok muere yeah bien 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 vamos bien vamos bien acabamos de matar a uno uy vamos a ver si podemos llegar a su base eh para ir a las demás también ok ok por aquí bien 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 vamos a ir por acá ay que no me tumben vamos a ver si dejo algo por acá no bien no sé si haya aquí un tercer cofre nunca he revisado eh no sé supongo que sí o supongo que no eh bueno voy a ver si si hay algún otro cofre eh vamos a ver vamos a quitar ese diamante por si nos queremos hacer una espada de diamante oh ya sé ya sé voy a ir por el otro diamante eh de mi base para hacerme uno por acá ay dios dios mío eh mi diamante donde está no me dio un diamante no shit creo que no me dio un diamante vamos a ver si podemos agarrar otro diamante por acá ok ok eh no sé si haya otro cofre por acá nunca he buscado aquí hay otro diamante perfecto vamos a hacernos la espada para estar mejor armados bien ok ahora si estamos a full bueno no tan no tan a full eh no tenemos más que el peto tenemos cuatro cuatro de esas camisetas de armamento solo quedan cinco jugadores a ver si puedo ir por acá contra él vamos a ver si podemos atacar su base eh creo que si les comenté que voy a grabar el parkour minigame que es otra modalidad de del servidor que está muy buena creo que si si se les comenté eh eh el ip de la se los dejé ay casi 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 me mata dios ahí está bien 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 no mal 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 bueno ok terminamos con cuatro guerreros eh eh bueno las asesinó un jugador por lo menos o sea ya voy mejorando un poco pero eh esta fue el escenario de pokemon eh como les dije el server se los dejé en la descripción voy a seguir subiendo minijuegos de este servidor que está muy bueno como ven ahí está pikachu eh aquí está un murciélago eh el zorro ok el pato el cerdito eh eh donde está magikarp donde está magikarp 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 ahí está magikarp y bueno lo dejamos con magikarp espero que les haya gustado no olviden dejar su like eh voy a seguir subiendo modalidades de de este servidor eh como saben eh espero que les haya gustado eh su like ayuda comentar suscribirse y bueno pues nos vemos hasta la próxima y adiós we épico épico oh oh no 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 o